Hola estudiantes de Leander, hoy vamos a hablar sobre demostrar amabilidad con nosotros mismos, que también se conoce como autocompasión. La compasión significa simplemente mostrar amabilidad hacia los otros, así que si decimos autocompasión, ¿qué crees que quiere decir? Correcto, es mostrar amabilidad contigo mismo. ¿Sabías que pensamos más pensamientos negativos durante el día que pensamientos positivos? ¿Alguna vez esos pensamientos negativos pueden ser dirigidos a nosotros mismos? Piénsame un momento en la última vez que fallaste en algo o cometiste un error. ¿Qué te dijiste a ti mismo? Algunas veces nos decimos cosas de nosotros mismos que nunca le diríamos a nuestro amigo, maestro o padre. Entonces, ¿por qué nos decimos esas cosas nosotros mismos? Demostrar autocompasión cuando cometemos errores puede ser así. Cada persona comete errores. Yo puedo intentar otra vez. Yo tengo dificultad, pero cada persona tiene dificultad con algo. Hoy vamos a tratar juntos un ejercicio de autocompasión. Siéntate en una posición cómoda. Cierra tus ojos y pon tu mano sobre tu corazón. Repite después de mí. Me puedo querer a mí mismo tal como soy. Puedo ser valiente. Puedo dar gracias cada día. Puedo ser amable conmigo mismo hoy. La mejor parte de este ejercicio es que lo puedes hacer en cualquier momento cuando tu corazón lo necesite. Te animo a buscar una oportunidad de mostrarte autocompasión hoy.